Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta ocasión les quiero hablar del libro de cuentos. Aquí nadie habla solo de la escritora celayense Montserrat Campos Sánchez. Este es el cuarto libro publicado ya por Ediciones de la Rana de la Autora. Recordemos que anteriormente nos encontramos con Dormevela, libro de poesía, quien es Paola Vargas, libro de cuentos y dos infancias de prosa poética. En este es su cuarto libro, la escritora nos propone un viaje a través de la mente por los terrenos más espinosos de ésta. Por tal motivo la autora hace hincapié en los desvaríos, los errores de juicio, las anomalías, las obsesiones y la fragmentación de la personalidad, recordándonos que aquello que llamamos locura está tan solo a la vuelta de la esquina. Me gustaría leerles lo que dice la contraportada del libro. Montserrat Campos Sánchez afronta con crueldad y lúcido cinismo la disidencia cognitiva de sus personajes sacados de las entrañas de la cotidianidad. Con aquí nadie habla solo, la narradora celayense se escribe en la tradición literaria de mujeres mexicanas que narran con realismo desbordante historias insólitas. Déjenme les platico que este libro fue trabajado dentro del seminario para las letras guanajuatenses 2019 con la tutería de Claudina Domingo, una escritora muy prolífica y muy bien conocida en el medio literario. Déjenme les hablo de dos de los grandes cuentos del libro. El primero de ellos es el del señor H, que trata de un señor que en sus ganas de tener una foto digna de su red social mete a su pequeño hijo en la lavadora de un supermercado. Entonces los segundos van dando cuenta de mucha angustia y desesperación por salvar la vida del pequeño mientras se forma un gran tumulto. Otro de los grandes cuentos del libro se llama Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha que trata de una chica con el síndrome del miembro fantasma. Te acordemos que este síndrome hace que las personas con un miembro amputado puedan sentir dolor y sentir que todavía tienen conectado a su miembro amputado. Después de recibir un brazo yónico como regalo de su padre, la chica en cuestión mete el brazo funcional en sosa cáustica en su delirio de no querer tener tres brazos. ¿Cómo la vieron? ¿A poco no todos estamos un poco locos como dice el dicho? Recuerden que esto fue los libros de la rana y se despide cordialmente su amigo Alex Garrigós.